Pues muy bien, vamos con David Rosales y las artes marciales Buenas tardes Russell y bueno como comentaste hoy tenemos un invitado especial a José Manuel Parra Burgos Sifu de Kung Fu que nos, como le prometimos a los televidentes, vamos a presentar un poco de lo que él ofrece, las técnicas que él imparte Sifu Parra tiene ya mucho tiempo entrenando Kung Fu en diversos estilos y bueno su proyecto es innovador Maestro, bienvenido Maestro, platícanos un poco acerca de de la propuesta de Kung Fu que usted tiene, bueno basado en ya una experiencia de tantos años lo que ofrece para tanto para damas para niños, para adultos Bueno, mi escuela se llama Sifanpai que es el estilo del vagabundo lo conforman estilos tradicionales de Kung Fu, especialmente del sur de China, allá estamos viendo a Miriam haciendo la forma del abanico de quebrador de dedos, que era un arma muy popular que pasaba desapercibida porque en cualquier lugar podías entrar con un abanico, allá estamos entrenando lo que son las distancias del San Sao son entrenamientos básicos que desde el primer día te los enseñamos Bueno y esto Maestro veo que es pues muy este, muy tradicional también y también muy enfocado a la época moderna Así es, la tradición no está peleada con la modernidad yo siempre he dicho que un estilo que se quede en el pasado, no evoluciona se pierde ¿Esto que vemos Maestro? Este es el San Sien Kun que es el endurecimiento de los brazos Bueno y es interesante recordar eso, vemos defensa personal Defensa personal aplicada especialmente femenina sabemos que las mujeres sin entrar en ser misógenos sabemos que las mujeres son un poco más menos, tienen menos masa muscular y menos fuerza, entonces aquí aplicamos con técnicas de evasión como ella simplemente se quita un agresor ahí está, ya lo pueden ver esa es una técnica de Tai Chi muy popular que con Tai Chi también se puede defender de una persona Es muy interesante Maestro porque muchas veces hay gente que considera que el Tai Chi o el Tai Chi solamente es terapéutico No, el Tai Chi es el arte marcial supremo lo que pasa es que no lo conocemos y ya la gente que lo practica por lo general es gente grande pero si lo practica una persona pequeña se da cuenta que es un arte marcial extremadamente poderoso esta es la forma de los puños de acero es una forma la forma básica del Kung Gar desde el estilo de los estilos bases que manejamos en el en el Si Fan Pai Bueno y esto tengo entendido este estilo es considerado uno de los más fuertes del Kung Fu Así es todos los estilos sureños tienen la fama de lastimar mucho el estilo norteño es muy espectacular aquí como se debe enseñar todas las formas sea cual sea el estilo con la aplicación en combate para que al alumno no le pierda las ganas de aprender la forma la forma tiene que tener la forma era la sombra de la antigüedad que interesante es esto porque muchas veces hay gente que piensa que las formas o son solamente movimientos al aire sin ningún objetivo y acá nos explica el Sifu la potencia de esto técnicas de ese es el Sanda que es el combate deportivo del Kung Fu el combate deportivo del Kung Fu es muy popular llamado boxeo chino o kickboxing chino Maestro donde lo pueden localizar algún teléfono donde podamos localizarlo mi teléfono es el 9999 183832 y también en Facebook pueden poner Kung Fu Mérida o Sifan Pai Kung Fu muy bien pues ya lo vieron mis televidentes esto es lo que ofrece el Maestro técnicas realmente eficaces y con una trayectoria ya muy amplia dentro de las artes marciales tenemos mucho más pero regresamos los micrófonos ya para el final del programa con Russell Gutiérrez con Russell Gutiérrez